Esto va para todas las personas El amor nos vuelve mensos Y entre más amor, más celos Y entre más celos, más llanto Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Y por amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendido Me negaban su cariño Ay Dios mío El dolor Se regresó Y con el canto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Puro ante Dios Mi universo y mi destino Su amor y su cariño Ya razona por el favor Ay amor Ay amor Como, como duele Simplemente Simplemente Los botas Desde el Estado de México Ay, 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 chiquita Y por amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Su corazón Su corazón Lastimado y ofendido Me negaban su corazón Me negaban su cariño Ay Dios mío Y con el canto en los ojos Y con el canto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Por amor Por amor Por amor Mi universo y mi destino Es tu amor Y su cariño Ya razones Por favor Y por amor Y con el canto en los ojos 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 Gracias.